Cada momento es de tu partir Llega a mi mente recuerdos junto a ti Una ilusión, un gran amor Que solamente fue un fracaso entre los dos Cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar Debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor me mata y me da vida a la vez Tanto amor si vieras me desgarras a la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor, ¿para qué? Cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, no puedo más Quiero llorar Debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor, me mata y me da vida a la vez Tanto amor, si vieras me desgarras a la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor, si te alejaste de mí Tanto amor, si vieras me desgarras a la piel Tanto amor, ¿para qué?